Bobo, Bobo, un atraco, un atraco fallido aquí en Zambil, Bobo, media discrim Bobo, Bobo Bobo, Bobo, uno de los que querían atraca aquí en Zambil Parece que no se le dio Dando plomo que eso no tiene madre A ver a dónde se van a llevar Bobo, 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 ya lo llevan ya acribillado ya, acribillado Bobo, 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 Bob